miren gente tengo youtube un vídeo de youtube un vídeo mío en pantalla flotante o ventana flotante y puedo hacer otras cosas leer otras cosas o hacer lo que quiera mientras veo youtube hoy vamos a aprender eso ok hola gente cómo están espero que todo muy bien yo soy miguel ángel guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal ángel pc tutoriales bueno lo acabaron de ver queda bonito no youtube en ventana flotante esto es muy sencillo pero muy sencillo solo presten atención y este vídeo va a ser cortito así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo y si quieren aprender muchas cosas más sobre youtube aquí les voy a dejar una lista con muchos vídeos bueno aprendamos a poner un vídeo de youtube en ventana o pantalla flotante yo lo voy a hacer con un vídeo de mi canal por ejemplo este que es un corto que subido de un conejo accedemos al vídeo a la página de reproducción lo voy a silenciar bueno lo único que tenemos que hacer es hacer clic derecho sobre el vídeo sobre la parte que se ve en este caso es un short hacemos clic derecho otra vez clic derecho fuera de aquí otra vez clic derecho y luego pulsamos en imagen en imagen aquí está miren minimizamos youtube y aquí tenemos el vídeo como les dije es un corto ahí se está reproduciendo miren a ver lo podemos hacer más grande o no no hasta ahí no más bueno en este caso es un corto pero con los otros vídeos creo que se puede aumentar más el tamaño o reducirlo si queremos también podemos moverlo miren y si queremos que vuelva a la normalidad por así decirlo hacemos clic en volver a la pestaña y ahí está vieron que es muy sencillo no no olviden suscribirse chau